Hola, muy buenos días. Dios te bendiga. Continuamos con esta serie de Proverbios. Y precisamente hoy estudiaremos Proverbios capítulo 7. Así que le vamos a pedir a Dios que sea Él abriendo nuestro entendimiento. Recuerde que toda la Palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por 40 hombres, y en este caso, Salomón es el autor innegable de este maravilloso libro Proverbios. Sabemos que la Biblia es divina y humana. O sea que Salomón fue inspirado por Dios para escribir Proverbios. Y hoy nosotros tenemos Proverbios gracias a que Dios lo escogió a Salomón y le dio sabiduría y le dio ciencia. Una sabiduría y una ciencia que está por encima de la inteligencia y de la sabiduría humana. Y vamos a ver por qué estos consejos sabios de Salomón son tan prácticos. Y nos permiten a nosotros adquirir sabiduría. Y nos permiten a nosotros tener prudencia. Y no solamente eso, sino verdaderamente es como el camino que Dios ha trazado para que nosotros podamos conducirnos hacia la vida eterna. Así que vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea Él tomando el control de nuestros pensamientos, y también que sea alineando cada idea que nosotros tenemos, cada plan humano que nosotros tenemos al propósito de Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Colocamos delante de ti, Dios, esta clase, este tiempo, este mensaje. Colocamos Proverbios 7, Señor, delante de ti. Te pido, Señor, que lo acomodes a nuestro espíritu. Señor, te pido que hables a través de Proverbios a tus hijos, a todas las personas que se conectan, a todas las personas que reciben esta palabra el día de hoy. Señor, te pido que esta enseñanza sea específica para cada uno, y que tú le hables y que tú les enseñes y que tú les instruyas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloríficate, Dios. Enseñales a tus hijos el camino de la verdad. Señor, ayúdanos a adquirir sabiduría. Ayúdanos, Señor Dios, a amar la sabiduría. Señor, que nos enamoremos de la sabiduría. Espíritu Santo de Dios, permítenos seguir buscando sabiduría, permítenos seguir, Padre, por ese camino, por ese sendero del conocimiento de la verdad. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por cada persona que se conecta, por cada persona que mira estos videos. Señor, te pido que este canal sea de edificación para cada uno de ellos y cumpla el propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Entramos a Proverbios, capítulo 7. Recuerde que nosotros siempre vamos a estudiar todos los Proverbios hasta Proverbios 31 con la Biblia, la versión Reina Valera. Le hemos llamado la Reina de las Versiones, puesto que es una versión más fiel al original. Recuerde que la Biblia fue escrita en Hebreo, Griego y Arameo. En este caso es el Hebreo. Y Proverbios y Reina Valera hace énfasis precisamente en ese idioma original. Sé que hay muchas versiones y le recomiendo también que lea Proverbios en varias versiones porque le permitirán tener más entendimiento. Las versiones no es que se contradigan unas a otras, sino simplemente aclaran de acuerdo a la cultura, de acuerdo al español que cada uno de nosotros manejemos. Por ejemplo, la Reina Valera es una versión española y tendrá términos españoles, pero es muy fiel al texto original. Muy bien, y aquí nosotros encontramos un título en la Reina Valera, por eso le digo, Artimañas de la Ramera. Mire que Proverbios, desde varios capítulos, habla acerca de la mujer ramera, la prostituta, la mujer extraña. Incluso el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de esa mujer o acerca de esa prostituta que habla o de la mujer extraña. Y es necesario entender varias cosas. La palabra de Dios siempre, cuando se refiere a la idolatría, también se refiere al adulterio y a la fornicación. Entonces, es necesario entender que muchas veces, así como la sabiduría en Proverbios es personificada, de la misma manera la mujer ramera muchas veces es una mujer física y en otras ocasiones es una mujer, o sea, personificada, o sea, como decir, la imprudencia o la necedad, lo contrario pues a la sabiduría. En este caso, vamos a estudiar y el mismo Proverbios nos dirá qué clase de mujer es la mujer ramera que nosotros vemos. Cada proverbio, recuerde que muchas veces no es fiel al contexto, está hablando de algo y inmediatamente salta a otro tema, pero también es necesario entender que la Biblia no fue escrita con capítulos ni con versículos. Entonces, puede que un capítulo está hablando de una cosa y salte inmediatamente a otro, un versículo está hablando acerca de algo y inmediatamente cambie el sentido, eso es normal en Proverbios, recuerde que Proverbios es un libro poético y por lo tanto puede variar y perder el sentido de lo que viene hablando. Muy bien, vamos al versículo 1, por favor. La palabra de Dios dice así, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Varias cosas, es como si la sabiduría fuera personificada, recuerde, la sabiduría es una persona aquí en Proverbios, pero nosotros sabemos, gracias a otros libros, y obviamente al libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, que Jesucristo es la sabiduría. Y es como si Jesucristo nos estuviera dando una instrucción directa, cuando leo Proverbios yo puedo ver a Jesucristo, y si lo ves así, si ves en Proverbios a Jesucristo, incluso cada libro de la Biblia nos presenta a Jesús. Por ejemplo, si yo voy a Génesis, en Génesis Jesucristo es la simiente. Si yo voy a Éxodo, en Éxodo Jesucristo es la zarza. Y aquí en Proverbios, Jesucristo es la sabiduría. Qué bueno que nosotros podamos situarnos en cada libro y encontrar a Cristo Jesús, personificado en cada libro. Aquí en este caso lo encontramos en la sabiduría. Así que, si tú lees Proverbios y lees el versículo 1 del capítulo 7, vas a saber que es Jesucristo de Nazaret, el que te dice a ti, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Esta sabiduría plena que aparece en Proverbios un día se hizo carne, y habitó entre nosotros. Bienaventurados los discípulos que compartieron físicamente con la sabiduría en persona. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Sabemos nosotros que Proverbios muestra la ley, varias veces se habla acerca de la ley, mandamientos, sabiduría, ciencia, como algo exquisito. Y esa es la clave. Se muestra como algo exquisito, como un deleite. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Muchas personas, incluso el pueblo judío, muchas veces miró la ley como un deleite, una instrucción, un regalo, un don, una dádiva. No lo miraron como una oposición o como una presión. No lo miraron como una obligación. Lo miraron como un deleite, un regalo. Y esa es la manera como Proverbios nos presenta la ley. Como Proverbios nos presenta los mandamientos. Nos dice, bueno, ustedes quieren vivir. Ustedes quieren vivir, bueno, una vida abundante. Muy bien. La clave es, guarda mis mandamientos. Y mi ley como las niñas de tus ojos. En este caso, las niñas de nuestros ojos, nosotros las cuidamos. Y cualquier basurita que entre inmediatamente en nuestro ojo reacciona. Y muchas personas no van a estar exponiendo a tocarse los ojos cuando están trabajando, tal vez, en soldadura o algo. Siempre hay una protección para no dañar la visión, para no dañar la vista. Hay un cuidado especial. De la misma manera, debe haber un cuidado en la palabra de Dios. Debe haber un cuidado con la ley de Dios. Debe haber un cuidado. Y debe guardarse. Debe atesorarse. ¿Qué es guardarse? Que por encima de cualquier idea humana, que por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier argumento, nosotros tengamos en cuenta la palabra de Dios. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Cuando habla de los dedos, está hablando de las manos, está hablando de las acciones. Siempre que nosotros vayamos a proceder, siempre que nosotros vayamos a actuar haciendo algo, nosotros debemos tener en cuenta eso, la prudencia. Muchas veces, proverbios, a mí me ha evitado de cometer muchos errores. De cometer errores. Me ha evitado, o sea, me he detenido. Cuando habla de lígalos a tus dedos, quiere decir que antes que tus manos se apresuren a hacer algo, debes pensar. Y qué bueno que nosotros tenemos proverbios. Por ejemplo, en estos días yo iba a cometer una imprudencia llamando a alguien a contarle, digamos, le hacía un chisme. Me iba a ganar un problema gratis. Pero inmediatamente a mi mente vino proverbios. Y vino precisamente el proverbio que dice que aquel que se deja llevar por pleito ajeno, es como el que coge al perro por las orejas. Inmediatamente yo me detuve. Entonces, cuando habla de la palabra de Dios, dice, lígalo a tus dedos, es que tus manos van a hacer algo. Es una acción que se va a ejecutar. Pero qué bueno que si nosotros hacemos lo anterior, de guardar los mandamientos, de guardar la ley, atesorarla en nuestra mente, inmediatamente, escuche bien lo que le voy a decir, inmediatamente vas a prevenir esa acción que no te va a llevar a nada bueno. Al contrario, te va a traer desgracias. Entonces, maravilloso saber que tenemos la palabra de Dios. Sabemos que proverbios no solamente lo leen las personas religiosas, no solamente lo leen los cristianos, sino hay personas seculares que también leen proverbios para manejar su empresa, para ser buenos administradores, para ser prudentes. Imagínense, proverbios, cómo se ha vuelto un libro prácticamente universal, más que todos los demás libros, porque hay muchos empresarios que leen proverbios. Muchas personas, incluso en la filosofía, hay personas que sacan sus pensamientos de proverbios. Yo he visto muchos pensamientos, Platón, Sócrates, sacar pensamientos que tienen que ver con proverbios. Y cuando la palabra de Dios dice aquí, escríbelos en la tabla de tu corazón. Está hablando del alma. En nuestra alma hay muchas emociones. Nosotros en nuestra alma atesoramos muchas cosas. Atesoramos recuerdos del pasado, atesoramos rencores, atesoramos cosas que tal vez nos dijeron nuestros padres, y los guardamos y los vamos guardando. Así como usted guarda esas cosas, así como guarda el rencor, así como usted guarda dolor en su vida, así, así como atesoramos cosas del pasado, de la misma manera. No solamente eso, sino, imagínense, pecados. Nosotros muchas veces atesoramos. ¿Por qué no atesorar la palabra de Dios? ¿Por qué no escribirlos? Y escribirlos significa dejarlos marcados. Que nosotros dejemos marcada en nuestra alma la sabiduría. Que dejemos marcada en nuestra alma estos consejos prácticos. Versículo 4. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y dí a la inteligencia, llámala parienta. Aquí nosotros podemos darnos cuenta la personificación que tiene la sabiduría. Dice, llámala mi hermana, y eso es característico en proverbios. En proverbios se habla que la sabiduría llama en las calles, que la sabiduría clama en las plazas. Es que tú tengas una relación. Así como la relación entre hermanos, que tú tengas una relación. Tú eres mi hermana. O sea, es una relación. Y cuando nosotros hablamos de hermanos, es la relación dentro de casa. O sea, cuando hablamos de la sabiduría, es una relación dentro de casa para que nosotros podamos tener una vida fructífera en público. Cuando hablamos de hermana, es una relación que nosotros en la casa busquemos esta sabiduría. Esta sabiduría no se la encuentra afuera. Esta sabiduría se encuentra en casa, en tu recinto privado, con tu palabra, con la palabra de Dios, con tu Biblia. Cuando tú entras con tu Biblia, y tienes esa relación íntima, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele, tú vas a tener una relación íntima en tu hogar, con la sabiduría. Ya la inteligencia llama, parienta. Muy bien. La sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. O sea, no es que nosotros vayamos a la inteligencia y decir, bueno, voy a dedicarme o me voy a comprar el álgebra de Valdor y voy a resolver todos los ejercicios, o voy a comprarme un ajedrez y voy a jugar ajedrez, o voy a hacer ejercicios de lógica, razonamiento. No. O voy a tomar vita cerebrina para ser más inteligente. No se trata de eso. Se trata de que la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Y es que yo tengo una relación íntima con la palabra de Dios y esa es la manera por la cual yo puedo adquirir sabiduría e inteligencia. Versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena. Nuevamente, viene Proverbios hablando de la mujer ajena. Recuerde que Salomón tuvo mil mujeres, setecientas esposas y trescientas concubinas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué este hombre advierte tanto de la mujer extraña? También usted, si usted lee Reyes y lee crónicas, se dará cuenta de todo el desorden de Salomón y todo lo que Salomón perdió por causa de la mujer extraña. La primera mujer, la esposa que tuvo Salomón fue precisamente la hija del faraón, una egipcia. Recuerde que el faraón no adoraba a Dios. Y recuerde que Dios con mano fuerte lo sacó de Egipto. Y Dios les había dicho a ellos, los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Pero ellos mismos decidieron volver a verlos por sus propias fuerzas. Y no solamente eso, sino que Salomón se excedió más allá todavía. Hizo alianza con la hija del faraón y con muchas mujeres. Y a todas, así como construyó el templo de Dios, así como construyó la casa de Dios, también se excedió en construir, por eso se le llama el rey de los excesos, en construirle templo. Hacer altares para los dioses de las esposas de ellos. O sea que Salomón nos muestra aquí que verdaderamente guardar los mandamientos es algo demasiadamente importante. Él cometió ese error, se desvió, su fama comenzó a incrementarse, comenzó a comercializar con caballos. Todo lo que Dios había previsto acerca de un rey, todo lo que Dios había dicho que pasaría si un rey se desvía, lo hizo Salomón. Todo, todos los desórdenes, todos los excesos que no debía tener un rey, los tuvo Salomón. Y uno de los excesos más grandes fue tener muchas mujeres. Para que te guarden de la mujer extraña, de la mujer ajena, primero de la mujer ajena, o sea, de la mujer que es esposa de otro hombre, en este caso adulterio, y de la extraña que ablanda con sus palabras. Una mujer extraña es una mujer cualquiera, en este caso hablando físicamente, pero también es necesario darle la connotación espiritual. Si la Biblia me habla personificadamente acerca de la sabiduría, también es necesaria la personificación de quién es esta mujer extraña, por qué me habla de una mujer, por qué me habla de la sabiduría como alguien, como alguien físico, y por qué me habla de una mujer físicamente. Y me dice, te libraré de la mujer extraña. Recuerde que en la Biblia muchas veces a la idolatría, a la idolatría también se la puede confundir con el adulterio. Ya adulteraste y te revolcaste con tus diferentes dioses, la idolatría. Entonces, muchas veces, cuando la palabra de Dios está hablando de la mujer extraña, también nos está hablando de las ideas, también nos está hablando de los conceptos, también nos está hablando de los argumentos que tiene el mundo, que son extraños, la sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, ponemos la sabiduría del cielo, que es a través de Jesucristo de Nazaret personificado, y también tenemos la sabiduría terrenal y diabólica, que se le puede llamar la mujer extraña. O sea, podemos tomarlo como una mujer física, porque sé que una mujer ajena nos va a terminar destruyendo, y sé que la mujer extraña también va a terminar dañando nuestro ministerio, va a terminar dañando nuestro testimonio, pero también es importante entender que la sabiduría terrenal y diabólica, que muchas veces, dentro del cristianismo, podemos nosotros querer acceder a esa sabiduría, y querer buscar conocimiento, comenzón de oír, como dice la palabra de Dios, y profesando ser sabios, tal vez nos volvamos necios. Caer en una falsa doctrina también es una mujer extraña, espiritualmente hablando, una falsa doctrina. Hemos encontrado personas que fueron cristianas durante todo el tiempo, hoy en día, se volvieron judíos, de la noche a la mañana, ya no creen en Cristo, ya dicen que solamente creen en Dios, Yahweh, y que ya no creen en Cristo, ya no creen en Yahshua, ya no creen en el Mesías, dicen que el apóstol Pablo se desvió, dicen que los evangelios son un disparate, y se volvieron judíos. Ahí es lo más delicado, o sea, es preferible físicamente, que tengan una caída con una mujer física, y no con una mala doctrina, porque los puede llevar directamente a la perdición. Sacar a una persona del error, en los que se encuentran muchos de ellos, por ejemplo, el judaísmo mesiánico, los mismos testigos de Jehová, y cantidad de sectas, el taoísmo, el gnosticismo, porque hay muchos cristianos que se volvieron gnósticos, sacar a una persona de ese error, es prácticamente imposible. Imposible, porque ya están cegados. Versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. Como le dije, tengan los dos pensamientos claros, que los dos, precisamente, me permiten ver la calidad de peligro que es, tanto la mujer física, como una mala doctrina, como una falsa doctrina, o como esa sabiduría terrenal y diabólica. A un joven, falto de entendimiento. Está hablando la sabiduría. Ey, no está hablando Salomón aquí. No está hablando Salomón. Recuerde que Salomón, aunque es el autor, la inspiración viene del Espíritu Santo. A un joven, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, no es, digámoslo así, real, sino que es una manera espiritual de construir un mensaje para hacernos entender a nosotros el descuido que nosotros muchas veces tenemos. Versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Tenga los dos pensamientos. Puede ser que iba camino a la casa de una mujer extraña, físicamente, o puede ser que iba camino a la destrucción, que estaba camino por falta de entendimiento, por falta del conocimiento de la palabra, se iba desviando precisamente a una falsa doctrina. Por eso nosotros hemos tratado de adotrinar la iglesia para que no caigan en esas fábulas y en esos pensamientos. Hay muchas iglesias que ya no hay, hablar en lengua ya no es de Dios, el diezmo ya no es de Dios, los dones ya no son de Dios, los ministerios ya no existen y eso es algo falso, los milagros tampoco. Faltos de entendimiento. Y muchos de ellos están siguiendo ese sendero, el camino a la perdición. Versículo 9 A la tarde del día cuando yo oscurecía en la oscuridad y en las tinieblas de la noche. Recuerde que Satanás no descansa. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Qué bueno que nosotros podamos situarnos en proverbios de esa manera. Porque tal vez si yo llego y te digo no, sí, mira a la mujer extraña, muchas personas tal vez dicen no, es que el proverbio es cierto a través de la mujer extraña y yo esa debilidad no la tengo. Otro dirá yo tengo don de incontinencia, a mí no me llama la atención las mujeres como el apóstol Pablo. Otra dirán no es que yo soy mujer y yo que me voy a poner a leer de la mujer extraña, yo soy una mujer, ese capítulo es para los hombres. Entonces, podríamos quitar ese capítulo 7 y decir que las mujeres lo salten y no lo lean. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, es una mujer extraña. Pero si lo vemos desde los dos puntos de vista, espiritual y físicamente, nosotros tenemos mucho que aprender. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 10, hay aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Lastimosamente, hablando físicamente, los hombres se dejan llevar por la belleza y no se dan cuenta del comportamiento que hay después. Esto es para que nosotros podamos tener en cuenta lo siguiente. Muchos, 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 muchos hombres lastimosamente se enamoran sin la razón, simplemente por lo que ven sus ojos. Y la ven y dicen, no, es bonita, pero no alcanzan a dimensionar más allá. Lastimosamente, en nuestra naturaleza somos así. Mientras que la mujer se enamora con el corazón, a través de las palabras, a través de los sentimientos, nosotros verdaderamente nos olvidamos de eso y simplemente nos enamoramos de lo que nosotros vemos. Si es una mujer bonita, tal vez al final analizamos el resto, pero estamos perplejos ahí porque el hombre se enamora por la vista, la mujer se enamora por el corazón. Eso es algo que está en nuestra naturaleza. Y tal vez por eso Proverbios menciona mucho acerca de esto. Y no solamente eso, sino que los personajes que nosotros vemos en la Biblia como Sansón, cayó precisamente por el encanto de una mujer, sin conocer el propósito, sin conocer su destino, sin conocer su familia, sin conocer su hogar, sin conocer sus intenciones. Entonces, Proverbios nos dice, hay mujeres que son astutas de corazón, hay mujeres que son alborotadoras, rencillosas, y sus pies no pueden estar en casa. Mujeres materialistas. Nosotros miramos muchas mujeres materialistas. Y tal vez una persona puede decir, uy, yo tengo una mujer más bonita, pero es porque es materialista. El día que tú dejes de tener tal vez algo, el día de que tú pierdas esa etiqueta, tal vez ella cambiaría. Y he visto, he visto casos muy de cerca, personas que cambian de novios y por eso, por plata, porque el otro tiene más plata. Una persona, tal vez, el anterior novio tenía moto, pero llegó otro con un carro, con un Mazda, y prácticamente Mazda mata a moto, cualquiera que sea, y entonces eso es lo más importante. Ese es el valor y esa es la etiqueta. Y como hay jóvenes faltos de entendimiento, no se dan cuenta que no es la persona en realidad, sino lo que posee, no es quién es en realidad, sino lo que posee. Eso es lo que nosotros vemos en el mundo lastimosamente. Versículo 12, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Veámoslo desde el lado espiritual, y es lo que nosotros vemos, la falsa doctrina se está moviendo lastimosamente en diferentes lugares. Muchas veces se ha vuelto algo público ya con esto de los canales de YouTube, TikTok y todo eso, Facebook. Nosotros miramos cantidad de cosas contrarias a la palabra de Dios, doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Que el rapto no existe, que el rapto no existe, que la segunda venida no existe, que es una farsa, que eso es mentira, que eso es una mentira de la iglesia, es lo que nosotros encontramos hoy en día. Mira, acechando en dónde. En ese tiempo como no había YouTube ni internet nada, en las esquinas. En las esquinas había muchos palabreros que se unían a dañar la integridad de muchos y sobre todo a dañar la imagen de Dios. Hoy en día nosotros ya no estamos en las esquinas sino que miramos muchas personas que tienen su canal de YouTube y dicen cantidad de cosas. Por eso le recomiendo su Biblia, ante todo su Biblia. se asfio de él y le besó con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido hoy, he pagado mis votos. Detrás de todo esto, detrás de todo esto, ya sea la mujer física o la falsa doctrina, está Satanás. Y hay muchos sacrificios que se hacen para nuestra caída, muchos sacrificios. Detrás de todo esto hay muchas personas que hacen brujería, hechicería, cuántas personas tal vez hayan pasado y quieran que la iglesia desaparezca. Personas malintencionadas no necesitan ser brujos sino personas que tienen envidias. Oraciones contrarias de los mismos consiervos a esa iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué una iglesia tan cerca? Ojalá se fueran de Copacabana y así sucesivamente. Ojalá les vaya mal, ojalá no les vaya bien, ojalá no puedan crecer. Y están buscando como nuestra caída. Y aparte de eso, pues obviamente Satanás está detrás de todo esto. ¿Y cuántos brujos, brujos, brujos directamente atacan la iglesia, oran a sus dioses o a sus demonios para que nos vaya mal? Por lado y lado, aunque más peligrosos son los otros que con envidias y todo nos desean mal que los mismos brujos hechiceros. Pero la palabra de Dios aquí claramente dice que toda persona que nos maldiga a nosotros es porque ha hecho inconsciente, inconscientemente un pacto con Satanás. Por eso aquí dice he pagado mis votos. ¿Votos a quién? ¿A Dios? A los demonios. Versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarle buscando diligentemente tu rostro, te he hallado. Diligentemente. Satanás trabaja diligentemente buscando nuestro rostro y buscando nuestra caída. Diligentemente mirando nuestras acciones, diligentemente mirando nuestros comportamientos, conociendo conociendo nuestras debilidades. Él sabe lo que nos gusta a nosotros, lo que nos agrada a nosotros. Él te conoce perfectamente. Él conoce dónde estuviste ayer. Él conoce lo que estuviste haciendo en estos días. Él conoce qué páginas de internet son las que tú frecuentas. Él conoce perfectamente tu debilidad. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Aquí nosotros podemos ver cómo hay la mezcla, la mezcla de pensamientos, la mezcla de relaciones, la mezcla de dioses, la mezcla de demonios. Cómo hay la mezcla, cómo Satanás sabe enredar, cómo Satanás sabe seducir y cómo el pecado lastimosamente es atractivo. ¿Por qué no podemos ver el pecado en su origen? ¿Por qué no podemos ver la realidad de lo que es el pecado? ¿Por qué no podemos ver la realidad de lo que es la tentación? ¿Por qué no le decimos a Dios, ayúdame a quitarle el disfraz a la tentación? Que esa sea nuestra oración. Ayúdame a quitarle el disfraz a la tentación. Ayúdame a quitarle. Por ahí he visto unas imágenes, a veces las personas, imágenes donde dice adulterio. ¿Qué es el adulterio? Y aparece un hombre y aparece una mujer, el cuerpo bien, pero la cara es un monstruo. Y verdaderamente es poco para lo que es en realidad. Que nosotros podamos ver la verdadera cara de la tentación. Y que le quitemos el disfraz a la tentación y podamos verla, percibirla directamente como es. Así como una vez Cristo Jesús tuvo que decirle a Pedro, Pedro con muy buenas intenciones, con palabras amigables, dijo, no vayas a la cruz, no es necesario. Y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo no sé qué miró Jesús en Pedro. Tal vez en ese momento ya no lo miró a Pedro, sino que miró la cara de Satanás directamente. que nosotros podamos tener ese discernimiento de espíritus y que podamos ver quién está detrás de eso, quién está detrás de la tentación. Versículo 17, he perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela. Mire, todo eso es lo que hace la tentación. ¿Cómo se prepara una tentación? Esa es la manera como Satanás prepara la caída. Esa es la manera como Satanás prepara. Solamente piense en eso. Físicamente una mujer si hace todo eso, tiene un buen perfume, es agradable, se arregla, tiene todo organizado con el propósito de hacernos caer. Mire cómo espiritualmente Satanás también prepara la tentación. Espiritualmente todo esto y lastimosamente uno se va enredando, cualquiera que sea la tentación. En este caso se habla de una mujer físicamente, pero si eres una mujer la que está leyendo, la que está estudiando este proverbio, no lo enfoques a tu esposo ni a tus hijos, aunque pues obviamente es claro, pero también mira, piensa en eso, como muchas veces nosotros lastimosamente nos metemos en religiones y nos dejamos seducir con palabras humanas, nos dejamos llevar por ideas contrarias a lo de la palabra de Dios y nosotros tal vez digamos amén, algo que ni siquiera es cierto. Dieciocho, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino de lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Una persona, lo contrario, lo contrario a la llenura del Espíritu Santo es la embriaguez, es perder la sobriedad. ¿Cuántos hombres, mujeres, encontramos faltos de identidad en este mundo? Ya no saben lo que quieren. Van de iglesia en iglesia sin saber verdaderamente lo claro, qué es lo que quieren. Buscando una iglesia que se acomode a ellos. Han perdido la sobriedad y están buscando iglesias que verdaderamente les aplauda su pecado. Ah, y en esta iglesia no piden diezmo, esta es la iglesia verdadera. Sí, porque eso donde piden diezmo es que pereza y aquí me siento cómodo, estoy buscando de Dios y estoy tranquilo, no me piden diezmo. Pero así es como las personas lastimosamente se van desde la silla de una iglesia al mismo infierno. Versículo 19 Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a su casa. Si el rey Salomón escribe esto es porque verdaderamente lo vivió. Recuerden, de esas mil mujeres él tuvo que y trescientas concubinas, en esas trescientas concubinas él tuvo que tener mujeres como amantes, mujeres incluso que tenían sus esposos. Algo que se repitió lastimosamente fue en el pecado de David con Betsabé. Salió Urias salió Urias se fue a una batalla y David ese día se quedó en casa y estaba desocupado ese día no salió a las batallas y alcanzó a ver una mujer muy bonita bañándose. Inmediatamente como era el rey la mandó a traer tuvo relaciones con ellas con ella y eso fue como un cáncer como que iba a comenzar la caída de David. David perdió la confianza con él con sus hijos miramos también la rebelión de Absalón y cantidad de cosas que comenzaron a sucederle por causa de eso. En Salomón se repite porque el pecado es como un cáncer y precisamente Salomón es fruto de esa relación entre David y Betsabé. Salomón es fruto y Salomón no es que tiene una esposa y dice sino cantidad de esposas. en este caso Salomón tuvo que haber experimentado eso y también tuvo que haber experimentado el dolor de lo que es caer en esa tentación caer en tentación caer en la tentación del adulterio y como se sintió el sentimiento de culpa. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios versículo 21 lo rindió con la suavidad de muchas palabras le obligó con salamería de sus labios eso es lo que hace el pecado eso es lo que hace Satanás salamería de labios muchas palabras muchas palabras son muchas palabras mucho conocimiento tal vez aislado de la palabra de Dios hace daño mucho conocimiento hace daño en estos días miraba yo a uno de los que la gente o cristianos hoy en día están siguiendo mucho y es este hombre que es Eafid el apellido Daniel creo que es Daniel Eafid y es un yo le llamo palabrero porque dice un cantidad de cosas de contexto y fuera de contexto y dice cosas así prepárate tú eres un campeón y no te detengas no te rindas ante las adversidades de la vida levántate porque hay una mañana que te espera te está esperando la mañana del triunfo levántate levántate con el pie derecho porque muchas veces te levantaste con el pie izquierdo y uy Dios mío wow qué palabra lo mire con aretes con tatuajes tomando y se la pasa ahí no sé qué yo tomo tomo whisky y tal estas cosas o sea desagradan totalmente a Dios entonces yo lo eliminé porque lo tenía ahí porque pensaba que era cristiano al principio comenzó como bien pero lo eliminé lo eliminé y tanta cosa y lastimosamente en muchas iglesias cristianas ya no predican el mensaje de la Biblia sino que bajan un capítulo un episodio de él y se lo aprenden de memoria o lo ponen ahí en el celular pegado o ponen un celular al revés no sé y repiten las mismas palabras de él o sea fatal 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 porque muchos quieren parecerse a él en lugar de parecerse a Jesucristo y es un palabrero es simplemente un palabrero es una persona que se ha aprendido tres cuatro cosas y simplemente coordina ideas y habla acerca del triunfo eso es muy fácil pero la palabra de Dios es algo totalmente superior a cualquier sabiduría a cualquier pensamiento humano y así como él hay muchos más hay muchos más positivistas positivistas le llamo le llamo positivistas otros son de la nueva era otros hacen yoga otros hacen y todo eso lo han mezclado con la palabra de Dios lastimosamente todo eso lo han mezclado con la palabra de Dios y eso se llama salamería de labios salamería de labios y muchas personas caen lastimosamente en eso como le dije está la mujer física y está la mujer espiritual la sabiduría terrenal y diabólica mezclada con Dios y decir Cristo o dijo Cristo en tal parte ya es de Dios no no todo el que me llame señor, señor entrará en el reino de los cielos vendrán falsos Cristos no todo el que me llame señor, sí, Cristo que no sé qué no sé cuándo pero mezcla un poco de cosas eso se llama paganismo eso se llama paganismo eso se llama ecumenismo y todo eso todo eso es peor que una palabra mala o sea es preferible que te hablen directamente es preferible que te hablen directamente a que mezclen a Dios o la palabra de Dios con palabras humanas en versículo 22 a punto se marchó tras ella como el buey va al degolladero muchas personas físicamente con la mujer extraña y espiritualmente con falsas doctrinas van al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado obviamente después de esto si una persona se metió en una falsa doctrina contraria a la biblia obviamente irá al infierno y también una persona que sigue en adulterio y que no se arrepiente irá al infierno una persona que se la pasa en la fornicación en la pornografía en la masturbación irá al infierno versículo 23 como ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón y es como un veneno tanto físicamente como espiritualmente como espiritualmente es como un veneno es como un veneno es un momento la dicha pero después sientes el sentimiento de culpa y es esa saeta que traspasa el corazón es esa saeta es un avión que va ya empinado te subiste a un avión que verdaderamente sabías que se iba a estrellar te subiste a un avión que sabías que a mitad de camino se le iba a acabar la gasolina y tú conscientemente compraste el boleto y te subiste a ese avión pero cuando va en picada ya no hay reversa no hay nada que lo detenga sentirás el golpe fuerte versículo 24 ahora pues hijos oídme y estad atentos a las razones de mi boca vuelve a hablar la sabiduría en este caso Jesucristo de Nazaret no se aparte tu corazón de mis caminos no hierres en sus veredas o sea no te salgas del camino correcto que es no te apartes no te salgas del entorno no te salgas del diseño el propósito que Dios ha establecido no te salgas hay un propósito clave versículo 26 porque a muchos ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido heridos por ella los más fuertes los que se creían fuertes y decían no yo no soy capaz de caer yo no soy capaz hace mucho tiempo en Cali escuché un pastor que decía otro pastor había fallado fue débil y había caído y un pastor llegaba y decía ese pastor que pereza esa forma y hablaba despotamente en lugar de de orar por él por su caída y obviamente quería restaurarse él decía no esa persona ya no tiene perdón de Dios u otro pastor un pastor joven esa persona no tiene perdón de Dios que pereza que no sé qué y así tienen el descaro de salir a la calle yo no saliera ni a la calle a los días yo apenas escuché eso yo simplemente dije señor guárdalo porque yo sé que después de la altivez viene la caída estaba bien altivo y decía que pereza yo no voy a estar orando por él esa es una debilidad que no que descuidó y así hablaba así yo dije a Dios mío ayúdalo señor toca el corazón y preciso pasaron meses y también él cayó y cayó incluso peor 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 pero entonces que Dios nos guarde y que nosotros la tentación está al acecho de todos pastores líderes gente nueva que viene a la iglesia pero no descuidemos nuestra relación con Dios no descuidemos nuestra relación con Dios Satanás no respeta nada Satanás no respeta sacerdotes Satanás no respeta nadie usted podrá decir no yo estoy bien yo no voy a caer Satanás no respeta aún los más fuertes han sido heridos por ella muertos por ella versículo 27 y último camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos fieles a la palabra de Dios a mantenernos fieles a la sabiduría plena del cielo que Dios nos ayude y oremos unos por otros porque la tentación está ahí que nosotros podamos ver la tentación realmente como es ya sabemos cómo trabaja Satanás ya sabemos cómo trabaja Satanás cómo Satanás prepara el camino cómo Satanás nos enreda para que nosotros caigamos pero que nosotros podamos quitarle disfraz así como Jesucristo se lo quitó a Pedro cuando le dijo no vayas a la cruz y podamos decir apártate de mí Satanás hay un versículo que no falla que lo debemos repetir en la noche y en la mañana y es el versículo que aparece en el Padre Nuestro donde dice guárdanos de toda tentación y líbranos del mal así que oremos el día de hoy para que esta palabra quede clara en nuestros corazones y sea de mucho beneficio Padre te doy gracias en el nombre de Jesús ayúdanos Señor que esta palabra se vuelva clara en nuestras vidas Señor todavía tenemos tiempo Dios de ir al cielo todavía tenemos la oportunidad estamos vivos Señor no hemos muerto pero no sabemos qué pasará el día de mañana pero hoy Señor que nos das esa oportunidad que tomemos la decisión de ser fieles a ti a tu palabra que tomemos la decisión de renunciar al pecado de cortar si hay alguien que físicamente está frecuentando a una mujer extraña o está frecuentando o tiene alguna relación con una mujer ajena que hoy hoy se corte y que puedas arrepentirte en el nombre de Jesús si tú que estás viendo este video tal vez estás ahí como prisionero y no sabes qué hacer tienes a tu esposa pero también tienes a tu amante que Dios te ayude dígale Señor auxíliame socórreme Padre te pido auxilio Señor no me quiero perder te pido auxilio ayúdame a arrepentirme y a poner las cosas en claro ayúdame a renunciar a la mujer extraña ayúdame a renunciar a la mujer ajena ayúdame a renunciar a esas prácticas al sexo ilícito ayúdame Dios y si alguien tal vez está en la iglesia equivocada y tal vez miras que ya no leen la palabra de Dios dile Señor ayúdame a encontrar la iglesia adecuada una iglesia conforme a tu palabra no una iglesia cerca de casa sino una iglesia cerca de la Biblia eso es lo más claro que puede haber ayúdanos Dios en el nombre de Jesús de Nazaret socórrenos socórrenos muéstranos si estamos en una falsa doctrina para que podamos salir del error y podamos correr a tus brazos Jesús ayúdanos Padre te lo pido Dios en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias amén y amén que Dios te bendiga